¡Vámonos! 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 ¡Buena Fabián! ¡Buena Fabián! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Mégalo abajo! ¡Bien! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo Fabián! ¡Síguelo! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No puedo moverlo! ¡Pero el loco en abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Levántalo! ¡Levántalo Fabián! ¡Síguelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos Fabián! 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 ¡Térales, uno, dos! ¡Térales, térales! ¡Le pégalo, uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Levántelo, levántelo! ¡Uno, dos, Javier! ¡Uno, dos! ¡Éndale! ¡Uno, dos! ¡Éndale, cobre! ¡Éndale! ¡Éndale, cobre! ¡Éndale! 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 ¡Éndale, abajo! ¡Éndale! ¡Ahí, ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Que no se salga! ¡Vamos, Fabián! ¡Éndale, abajo, Fabián! ¡Éndale! ¡Vamos, Fabián! ¡Éndale! ¡Vamos, 10, 10! ¡Quedan 10! ¡Sí! ¡No esperamos! ¡Ganemos! ¡Nos vemos! ¡No quedamos! ¡No quedamos! ¡No quedamos! ¡ synchronizado! ¡Zero! ¡1! Díganlo Díganlo Este es de aquí Eso va a salir Eso Díganlo Díganlo Vámonos Eso Díganlo Díganlo abajo Eso es Eso es Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¡Vámonos! 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 ¡Legámonos! ¡Levántalo Fabián! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Vámonos! ¡Ahí lo tienes, Fabián! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! ¡Métale un volado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, men! ¡Abajo! ¡Bajo! ¡A la izquierda, güey! ¡Métele a la derecha también! ¡Mételo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos Fabián! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! ¡Délele! ¡Juan! ¡Juan! ¡Vámonos! ¡Juan! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Sígalo Fabián! ¡Sígalo! ¡Que se le está haciendo vieja Fabián! ¡Levántame la churra! ¡Vámonos! ¡Véganlo macho! ¡Levántelo Fabián! ¡Levántelo! ¡Ya no lo esperes! ¡Vemelo! ¡Suelta la churra! ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Pégalo abajo! ¡Suelta la churra! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! El pelo y choca la zurda. El pelo. El pelo. Choca la zurda, vámonos. Primero, verso, senador. Va, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Síguelo! ¡Suelta la zurda! ¡Ándale, vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Fabián! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! ¡Muera, Fabián! ¡Vámonos! Siganlo Fabián Siganlo que se le está haciendo vieja Fabián Levántalo Fabián Levántalo Ya no lo esperes 1, 2, 1, 2 Mándale Vámonos 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 descendants Vámonos ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Llegan dentro, legan! ¡Síguelo! ¡Llegan, vámonos! ¡Suelta la zurda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Gracias!